¡Mamá! ¡Mamá! ¿La mamá ya está cerca para ayudar? La primera tienes que coger. ¡Déjame! ¡Yo también quiero! ¡Yo! ¿Puedes irme con mi gatito? ¡Suscríbete! ¡Ok, no! ¡Y dejo! ¡Yo no quiero! ¡Listos! ¡Yo no me gusta esta noción! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Hola! ¡Hele! No... ¡Ahhh! ¡No! ¡Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! ¡Nos lo peinco! ¡No te gustaban para ver qué es que no te gustan! ¡Haaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Casi te caes listo! ¡No caen porque caen un poco! ¡Ah! ¡Me cae acá dentro! ¡Mira! 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 ¡Gracias!